El Absurdo El Absurdo El Absurdo El Absurdo El Absurdo ¿Que es? enzymes Alro necesito que vengas a la casa que quiero hablar contigo para qué será que sea lo que me llaman para pedir que me amas te amo pero así tan seco yo sabía que tú no me amabas te amo y ahora tan seco si en verdad me amas pégate un tiro en la cabeza como tú me vas a pedir eso que me de un tiro en la cabeza tú eres loca a mí no me pida eso entonces empréstame tu celular ok mi gente espero que les haya gustado el vídeo de hoy si te gustó dale like si eres nuevo suscríbete y no olvides compartir este vídeo en tu facebook whatsapp instagram o twitter con tus familiares amigos ya ustedes saben que lo que ahora vamos con los saludos un saludo para ellos me disuría el paulino otro saludo para lily monster otro saludo para jm h otro saludo para pequeño comediante y un saludo muy personal para mi amigo y hermano las ocurrencias de one me y hasta aquí los saludo de hoy espero que les haya gustado apóyame suscribiéndote al canal dándole like y compartiendo por favor chau chau chau